Y los ánimos en gama no se calman, pues ayer después de terminar la prueba Caroline dijo que se sentía una fracasada porque todo el tiempo estaban prendiendo, mientras Globe dijo que se había gozado de la prueba, pero muchos notaron que fue la más lenta en recorrer la pista, lo cual obviamente trajo inconformidad al escuchar a Caroline de que se sentía fracasada y la enfrentó diciéndole que por qué le decía fracasada, que si era que se refería a ella. Caroline manifestó que no se estaba refiriendo en concreto a ella, sino a todos en general porque sentía que todo el tiempo estaban perdiendo y que ella fue el desafío a guerreársela, que ella en su casa se relaja y se lo goza. Lo cierto es que estas chicas de gama pelean hasta entre ellas y luego van y pelean con los hombres del equipo, pues estas no han podido crear una buena sinergia y una buena energía para ganar esta competencia, todo el tiempo se la pasan discutiendo, si no es entre ellas es con los hombres y hablando una detrás de la otra, lo que ha causado que este equipo vaya siempre perdiendo y no haya ganado nunca una prueba. Obviamente los comentarios en redes no se han hecho esperar y hay quienes critican el comportamiento de las mujeres de gama, que dicen que simplemente se mantienen coqueteando y hablando de hombres y a la hora de competir nada de nada.